Los próximos días 14 y 15 de octubre, Escafena del Campo volverá al pasado con la celebración de la primera feria tartésica, una jornada que transportará a todos los asistentes aquellos días de antaño en los que convivían en armonía tartésicos y fenicios. La cultura, la historia y la diversión se darán la mano para ofrecer un sinfín de actividades durante estos días en la localidad escafenera, en los que habrá teatros de calle, espectáculos de calle y musicales, entre otras citas. Además, el legado histórico de Tejada la Vieja también será protagonista para que todos los presentes puedan conocer de cerca el yacimiento tartésico a través de diferentes visitas guiadas.